Bien, con todo, buenas noches. Vamos a iniciar esta introducción a la gestión de implementación del ordenado utilizando la herramienta de Microsoft. Para esto vamos a iniciar básicamente con un pequeño marco teórico muy general y muy conciso. Y luego de este marco teórico comenzar a ver la parte que tenga que utilizarse con la implementación del proyecto en una situación donde yo quisiera ver y cuantificar mi avance, mi rendimiento, lo que espero considerar como presupuesto total del proyecto. Y si es que este está cumpliendo las perspectivas del implementamiento que fueron previamente elaboradas. Bien, entonces vamos a comenzar primero con una presentación del PowerPoint. Voy también haciendo en línea sus preguntas para poderlas explorar de manera rápida y directa. Comenzamos. En principio, para utilizar esta herramienta, esta herramienta de project, se debe conocer algunos elementos básicos que también vienen ya a estar dados en cualquier tipo de producto de gestión de proyecto. Cualquier herramienta de gestión de proyectos lo que va a permitir es enlazar la parte conceptual con la parte efectiva. En este caso Microsoft Project va a utilizar un proyecto específicamente en qué es lo que utiliza. Utiliza actividades, utiliza crotogramas, utiliza presupuestos. En las actividades generalmente se utilizan controles, llamados hitos, se vinculan tareas y también se generan delimitadores, asociados también a cierta incapacidad de poder hacer que el proyecto pueda manejarse. El concepto que define, con un término ya muy frecuente, es que un proyecto es una secuencia definida de eventos como un principio final claramente definido. Y objetivamente debe alcanzar los objetivos entre sí y los lados. ¿Quién maneja un proyecto? ¿Quién gestiona? Alguien que va a hacer uso de la herramienta. En este caso el administrador es el que va a tener que manejar la gestión del proyecto y ir cargando de manera recurrente la información dentro de este software del proyecto. Comúnmente, para elaborar un proyecto tenemos que comenzar con la parte del marco conceptual, o definir los objetivos, definir las actividades, determinar quién va a ser, cuándo se va a ser y cuándo va a costar, identificar recursos que forman parte de una etapa llamada planeamiento dentro del proyecto. Con esta información se va armando esta data que es una variedad importante que se requiere para la gente de valor acumulado. Principalmente son dos, específicamente lo que es el tiempo y el valor acumulado o el costo que se gasta en estas actividades, según el proyecto que esté iniciando o vaya avanzando. Obviamente los elementos nuevamente dentro de la actividad, los proyectos, las tareas, los recursos, los hitos, están asociados a un conjunto de paquetes. Esta diapositiva la considero una de las más importantes que siempre destaco cuando uno va a iniciar el manejo de una aplicación de gestión del proyecto. El ciclo de un proyecto está limitado, está definido en cuatro, en cinco etapas. Digamos que la primera etapa es la parte de planeamiento, la parte de debilidad, la parte objetiva. La parte ya de gestión objetiva, el empeñamiento, ahí es donde uno elabora toda la estructura conocida a través de lo que es el PMI, el PMU, donde crea el EDT, define el protograma, hace gestión del alcance. Toda esta información va a permitir que uno obtenga al final de esto cuánto va a durar y cuánto va a costar. Esta información se almacena en un punto importante dentro de la herramienta del proyecto que se llama la famosa línea base. Y esta línea base es la que va a permitir al largo del tiempo en que el proyecto dure, hacer cortes y evaluar cómo van los indicadores de gestión y rendimiento. Obviamente la línea base se elabora antes que el proyecto inicie y cuando el proyecto se ejecuta, se avanza, se corta, se vuelve nuevamente a ser indicador para poder sacar el precio ordenado mediante lo que se conoce como la curva S. Entonces específicamente hay que ser realistas, identificar todo aquello que puede aplicarse en el proyecto, determinar las variables de riesgo que se cuantifican y obviamente también eso permite de una manera poder mitigar ciertos atrasos que podamos contemplar. Ahora, específicamente Microsoft Project como software de gestión de proyectos está dividido en tres principales plataformas. Lo que es la plataforma Standalone es aquella que se utiliza para una computadora y en esa computadora se maneja la información del proyecto y que esta comúnmente tiene dos versiones, la versión llamada Professional y la versión estándar. Que de manera general solo tienen algunas limitaciones en la versión estándar asociada a la Professional porque la Professional puede conectarse a un servidor de proyectos donde en algún escenario donde se maneja un portafolio de proyectos y se quiera compartir recursos y actividades, se requiere un servidor que aloje las actividades. En caso simple, podríamos trabajar con una versión estándar, pero se recomienda la versión profesional para poder luego implementarlo. Bueno, específicamente la interfaz gráfica es muy sencilla, muy objetiva y la interfaz, como toda herramienta de proyectos, tiene múltiples pantallas. Esas pantallas le llaman vistas y a su vez cada vista tiene lo que se llama tablas. En función a lo que uno quiere consultar va a poder analizar la información que quiera ver o que quiera verificar en algún momento. Generalmente el proyecto debe estar determinado con una fecha de comienzo, determinado con un alcance positivo y ya con un repetido de su momento se identifican las actividades y los sitios para que se pueda iniciarse de una manera completa. Esta información que voy a comenzar acá a adelantar es la que considero la más importante porque en este caso estamos orientándonos a poder utilizar para un punto ahí específico lo que sería la implementación del valor ganado. Pero como un concepto general del marco teórico, el valor ganado se obtiene previos pasos a través de este. Ya tendría que tener toda la parte de planeamiento, tendría que tener aprobado mi programa de charter, tendría que tener validado mi presupuesto para tener ya el punto de control sobre el cual voy a comenzar a manejar el proyecto. Y aquí entramos un poco a manejar el término o la terminología de lo que es el programa maestro integrado, que en realidad lo que hace es cuantificar o sensibilizar lo que se llama la pirámide de un proyecto asociado a tres puntos, ya conocido por la mayoría que manejan proyectos en la parte de gestión, lo que es el alcance, lo que es el tiempo y lo que es el costo, tres variables que juegan un papel importante que deben ser también consideradas en la parte del planeamiento. Específicamente hablando, dentro de la gestión del valor ganado, se emplea mucha métrica como una estructura ya definida, ¿no? Hay mucha métrica que tiene que ver con terminología, ¿no? Y que de acuerdo a la región donde nos encontremos se puede emplear en español y se puede emplear también en inglés. Inclusive, y acá algo muy puntual, el Microsoft Proyecto también tiene su propia terminología. Por ejemplo, acá nos habla, de un presupuesto planificado determinado por las cifras en inglés. Si la versión de Proyecto es en español, lo que yo voy a tener que ver es, en vez de la cifra, de doble C, de doble S, voy a ver CPT, CPTP, ¿no? En el caso de que sea la traducción literal, ¿no? En el caso de que sea la traducción literal. Es importante porque según la versión, la terminología es la misma, pero la traducción puede ser estocasionalizada de manera diferente por el software. También otra métrica importante es hablar de lo que es la tecnología del BAC, ¿no? Total costo del proyecto. Es el valor que se ha estimado presupuestando recursos, servicios, personal, actividades y obviamente también lo que se conoce como la reserva de contingencia, ¿no? Que me permite también tener un colchón presupuestal sobre el cual puedo tener algún tipo de ajuste para poder manejar adecuadamente el proyecto, ¿no? En realidad, como regla básica, todo tipo de proyecto debe considerar la reserva de contingencia para el tema del presupuesto y también una reserva de cronograma, ¿no? Si no contemplamos esto, es muy difícil que el cronograma y el presupuesto se puedan manejar en un valor muy determinado. La idea es que tenga siempre un valor alegado con fin de poder manejar adecuadamente esas variantes, ¿no? Para poder concluir esta parte, digamos que es la introducción, aquí se un poco sensibiliza lo que había comentado de la pirámide del proyecto, que es alcance, lo que es costo y lo que es la parte de tiempo, ¿no? Al lado derecho, se está viendo la famosa estructura que es conocida como la curva S. En realidad, en el eje horizontal X va siempre al tiempo y en el eje vertical lleva el costo acumulado, ¿no? Y en función a la avanza del proyecto, este valor siempre va a ir incrementando, o sea, ¿no? El objetivo es tratar de ver que esa línea llegue al punto sobre el cual se participó el presupuesto, que sería el de AC, y en el cronograma de actividades que se determinó originalmente. Todo esto no funcionaría, no podría ser para, en el caso del otro valor ganado, no lo podría ser si no implementó línea base. Toda esa información anterior que vieron en el diagrama anterior se almacena en un punto que se conoce como línea base. Ahí se almacena el presupuesto general y el cronograma total. Y eso es lo que me va a permitir explotar el valor ganado para ver mis indicadores de rendimiento y saber si estoy a tiempo en el cronograma o si estoy pasando el presupuesto que tenía planificado original. Bueno, destacamos también que estamos iniciando, a partir del día 7 de mayo, este curso de gestión a través de Microsoft Project, orientado para agregar el valor a todos aquellos que ya tengan conocimientos y que apliquen en sus actividades de gestión de proyectos, ¿no? Utilizando esta herramienta tan importante. Vamos a, ahora, a pasar un poco a la parte de demo, ¿no? A la parte demostrativa para ver cómo se elabora este tipo de procedimiento con el uso de Microsoft. Y lo que voy a hacer aquí es tratar de enfocar en principio dos cosas básicas. Voy a enfocar primero lo que puedo llegar a hacer ya y cómo lo elaboro o cómo lo gestiono. Es una carpeta por aquí. Lo primero que voy a hacer es una opción donde ya tengo el archivo preparado con esta información elaborada de gestión del valor ganado. Voy a estar aquí y en principio lo que voy a hacer es mostrar la cereza del pastel que para todos los especialistas que quieran mencionar el valor ganado lo visualizan a través de la llamada. Ahora, en realidad, una de las ventajas de las versiones de Project a partir de 2013 y 2016 implementaron una solución que permite que el reporte tenga una mejor presentación. Este reporte que ven en la pantalla es una tabla dinámica exportada del Microsoft Project que de alguna manera todavía sigue por un tema de compatibilidad. Pero lo voy a mostrar para poder justamente determinar cómo es que Microsoft Project puede llegar a cojar este informe de agrocapaculado. Por una parte, está el drama, aunque aquí vemos el eje horizontal, como dijimos, el tiempo en semanas, y el eje vertical que representa el costo acumulado en función al avance de las actividades. Esta pequeña tabla dinámica que le exporta automáticamente en Project se dosifica generalmente en trimestres. En la parte especial, Project comienza a colocar datos que corresponden a la información. Es también el archivo original aquí para poder ver el empleo de la tabla, lo que se puede ver con el privado de la carpeta. Y el otro caso sería, debo hacer desde el propio Microsoft Project, porque esta herramienta me permite una mejor presentación de la data que tengo aquí. Es una forma de presentarlo, que vamos a hacerlo justamente de manera rápida. Voy ahora a cargar el archivo que generó esta primera gráfica de la curva de Zendix. Este archivo Proyecto 01 que preparé para la presentación, es la que me está generando en este momento esa gráfica que arroja en el archivo de Excel que habíamos acabado de presentar. Y, como podemos apreciar aquí, tenemos un proyecto asociado a una aplicación de un sistema, a la implementación de un requerimiento funcional que sea un software o un producto. Como podemos apreciar, en la herramienta tenemos el diagrama de actividades, que es la conocida estructura llamada diagrama de GAN. Acá lo estoy haciendo un zoom para poderlo ver. Y en el lado izquierdo tengo lo que en Proyecto llamamos la tabla, la tabla de datos, simplemente la información básica para cargar actividades. Obviamente ya en este proyecto se tiene un presupuesto determinado y también una duración que aparece acá con un valor de duración 80 años. Vamos a hacer una pequeña revisión a los parámetros principales sobre los cuales vamos a trabajar con esta información para generar la curva S y hacer el análisis de la tabla. Dentro del proyecto voy a ubicarme en esta opción de información y voy a marcar mis tarifas. Esta data, veo en la pantalla, representa el conjunto de la suma de cada actividad asociada al recurso que ha sido planificado. Y aquí me está entregando, por ejemplo, para este caso, un presupuesto previsto para 80 días, para esta cantidad de horas y para este valor total. Como pueden apreciar aquí aparece un real y aparece también un valor que conforma o representa restante. Obviamente el valor en este caso previsto es un valor que está por debajo del actual. Lo que quiere decir que en este proyecto se ha generado a través de una modificación en ciertas actividades con fin de poder hacer que me genere la curva S. Por otra parte, también tengo todos aquellos recursos involucrados y que están también ya presupuestados con algún tipo de métrica, ya sea con costo de uso o con costo por el pago del servicio. Para poderlo, digamos, identificar, principalmente, tenemos el diagrama de acá y tenemos los recursos y en cada actividad participa un recurso. ¿Cómo es que generalmente elaboramos este tipo de reporte? Aquí en este archivo que lo tengo ya, digamos, avanzado, lo que voy a hacer es una pequeña demostración de cómo sería llevarlo para poder gestionar el ingreso de barranas. En primera instancia, lo que voy a hacer por aquí es irme a la opción que era un informe y voy a tratar de llevar el informe a una presentación que es mucho más objetiva que la que mostré hace un momento en Excel. Voy a irme por un momento a la opción que dice costos y voy a marcar informe de barranas. La información que se muestra aquí es la información que yo puedo ajustar o que puedo mejorar para poder ver cómo en el tiempo, en este momento, estoy seleccionando mi proyecto o estoy seleccionando el archivo que quiero utilizar para poder ver mis indicadores. Principalmente lo que tengo acá es una pequeña previa que ya no depende de Excel. directamente manejada de aquí pero tengo que, digamos, customizarla para que me entregue la información correspondiente. En este caso aquí tengo un diagrama visual que me permitirá gestionar adecuadamente la línea o la curva S para poder ver los indicadores de rendimiento, de avance o de atraso. Por otra parte, lo que quería mostrar es cómo he llegado a hacer esta información. La idea es utilizar un archivo que no tenga ningún tipo de cambio, que no tenga ningún tipo de elemento que haya sido previamente cargado. Lo que voy a hacer ahora es abrir un archivo de proyecto donde no he modificado ninguna actividad y estoy asumiendo que ha iniciado en la primera semana sin ningún cambio en el cronograma y sin ningún cambio en lo que corresponde a la parte del presupuesto. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a elaborar el procedimiento en sí como sería este proceso adecuadamente elaborado mediante esta herramienta. Lo voy a entrar por aquí y lo que voy a hacer inicialmente es abrir el proyecto en la versión 0.0 en la versión sin ningún dato de su nombre. Lo voy a cargar y en principio lo que voy a verificar es la misma información que hace un momento habíamos visto en el archivo anterior. A diferencia del archivo anterior aquí ni siquiera el proyecto ha considerado que es convertir actividades. Mi primera acción que voy a hacer en este proyecto es verificar para qué fecha está planificada al inicio. Voy a irme a proyecto a esta fecha informativa y voy a colocar que en este modelo se ha hecho el proyecto inicie el 4 de junio con el cual estoy planificando a una fecha anticipada a antes del proyecto realmente inicio. Como ya está cargada toda la información que es la etapa previa de descargar la data que ya tengo que explicar el programa de GAN las actividades lo primero que tengo que hacer es obviamente almacenar la información que hablábamos hace un momento la información vital para que un proyecto pase en la etapa de planeamiento a ejecución es la generación de la llamada línea base y eso tiene que hacerse luego de haber cargado las actividades y de haber ingresado los recursos de haber cuantificado el valor de cada recurso por el servicio y de haber conectado cada recurso a cada actividad lo que me generaría obviamente el presupuesto total del proyecto. Entonces para este fin lo que voy a hacer es irme a proyecto y voy a ubicarme aquí y voy a establecer línea base ¿perfecto? Si es que ya existe línea base prácticamente es muy objetivo identificarlo porque aparece aquí en la pantalla una fecha que corresponde a la unidad de hoy yo voy a esta fecha que tengo acá que he grabado hace un par de horas adelante la voy a actualizar para que tenga la información conforme a lo que en este momento está cargado en pantalla ahora un dato interesante es que como el proyecto puede tener versiones o release una vez iniciado yo puedo implementar no solamente una puedo implementar más de una línea base para Microsoft Project me permite implementar hasta 11 líneas base de respaldo que son asociadas a cuando van a haber cambios en el cronograma o ajustes en actividades que no se planificaron originalmente también es interesante e importante que a partir de línea base contemple que se almacene lo que se llama el plan provisional este plan provisional suele prestarse mucho a conción porque en realidad para manejar un proyecto comúnmente se almacena la línea base y se almacena el plan provisional que almacena fechas adicionales a la que tiene línea base el primer paso sería establecer estos dos puntos en este caso ya lo he hecho le digo obviamente que ya he almacenado el mismo momento ahora voy a visualizar voy a visualizar cómo es que esta información la puedo ver en el diagrama y verificar si está creada no sé si hasta aquí algunos tienen alguna pregunta asociada al manejo de herramientas si en caso de una pregunta la vamos a absorber en estos momentos o seguramente si lo vayamos a ver entonces entonces voy a pasar ahora para que en el project cambie lo que se llama la vista que es la pantalla principal por otra vista que es la segunda más usada la vista conocida como el antes de si pueden apreciar aquí aparecen unas líneas de color rojo y una ploma que identifican la tarea la planificación del presupuesto y lo que ha almacenado la línea ploma es lo que se llama la línea base y la línea que está sobre arriba es la tarea que se planificó y que puede ser crítica o no crítica y que no se suena como se ha establecido el diagrama de A eso solamente para contemplar que se creó la línea hacia el proyecto voy a volver nuevamente al diagrama de A ahora si bien el proyecto está planificado para que arranque el 4 de julio de junio perdón yo lo que voy a hacer es forzar un avance del proyecto para implementar lo que quiero mostrarlo dentro de la aplicación que es el administrador de A lo que voy a hacer aquí es en primera instancia hacer un corte en el avance del proyecto ¿cómo es que se gestiona el valor acumulado? existen algunos pasos que deben ser recomendados en principio que el proyecto tenga línea base segundo dentro del proyecto existen fines de semanas que se estipulan en el programa para que se haga este corte yo voy a tener una fecha sobre la cual voy a asumir que a partir de esa fecha voy a controlar que tanto se avanzó o que tanto no se avanzó y en project eso se conoce como un dato que se llama fecha de estado para que yo pueda manejar el avance lo primero que hago es punto 1 línea base y punto 2 determino una fecha de corte voy a tratar de ubicarme en la segunda semana en la segunda semana tengo por acá la fecha que corresponde a este día y quiero determinar que en el proyecto haga el primer corte el sábado 16 de junio entonces voy a irme a proyecto y voy a ubicar en la opción fecha de estado y cuando no existe ninguna aparece el término de lluvia voy a entrar aquí y ubicarme en el cronograma y voy a determinar que la fecha de corte la voy a colocar un sábado que es un fin de semana en realidad entonces aparece en la parte superior que la fecha de corte para ver el avance hasta ese punto va a ser 6 de junio ahora eso me permite verlo a nivel de una opción en esta parte de la herramienta pero también esto gráficamente me permitiría verlo más objetivo si es que coloco algo adicional voy a colocar lo que se conoce como la línea de avance o la línea de seguimiento es una línea roja que va a determinar si es que apunto a la izquierda que estoy atrasado y que se va al lado derecho es adelantado voy a irme para esto por un momento a la fecha de formato cuadrícula y voy a colocar la línea de progreso esta línea de progreso funciona con la fecha de corte establecida en el cronograma voy a establecer el dato por defecto y decirle que esa línea de corte llamada línea de progreso es asociada a la fecha de estado acepto y en este momento para los que puedan gestionar el avance de actividades esta línea es un punto muy interesante porque objetivamente lo que permite ver esas cosas si es que está apuntando a la izquierda según la fecha de estado significa que se está atrasado siendo tangible significaría que no se ha avanzado nada 16 de junio pero como es una simulación lo que voy a hacer aquí es completar las actividades que a esta fecha deberían haber estado ya terminadas según lo planificado entonces voy a irme por aquí y voy a forzar a que el progreso actualice actividades hasta la fecha de estado voy a proyecto y voy a marcar actualiza proyecto bien acá está la fecha de estado voy a aceptar y quiero que observe en este momento el diagrama aunque aquí voy a forzarlo de manera manual para que me entregue en total ahí está entonces si visualizamos en este momento la pantalla para Microsoft Project según las actividades planificadas yo tengo completadas actividades 1, 2, 1 1, 2, 2 y parcialmente la 1, 2, 3 a la fecha de estado lo que me estaría entregando que el presupuesto planificado ya he gastado dinero y utilizado tiempo pero esta información que la veo acá quiero volcarla en indicadores la herramienta de haberse ordenado aparte de mostrar el diagrama de la curva S me arroja principalmente dos indicadores importantes uno llamado CPI en inglés otro llamado SPI que es el valor que indica si estoy a tiempo o estoy sobre el tiempo o bajo el tiempo o estoy según lo planificado una vez que tengo la información colocada en pantalla voy a hacer las verificaciones para ver como el programa va a calcular el valor ganado y para esto tengo que irme por un momento a la configuración a través de la cinta del backstage voy a archivo y voy a opciones voy a entrar en opciones avanzado y en avanzado lo que voy a hacer es irme a la cinta y verificar esta opción que dice opciones el valor ganado para este proyecto por ejemplo determina dos métodos uno es completado y otro es físicamente completado generalmente si estoy asociado a actividades que tienen que ver con avance en función al planeamiento yo uso el polecaje completado pero si una cadena de producción o una actividad tiene que producir un artículo en una cantidad yo utilizo físicamente completado en un caso común de actividades donde hay recursos de tiempo y no voy a fabricar mesa ni sillas en una actividad donde somos la primera opción y obviamente esa opción utiliza un punto importante la única línea base que tenemos en el proyecto ¿bien? eso es para verificación y ver cómo está presionado el cálculo una vez que verifico esta información como segundo paso voy a irme a mandar esta información a la gráfica de la curva S mediante el método estándar que es enviarlo al Microsoft voy a irme a la opción de crear un informe y voy a entrar en primera instancia a los informes visuales ahora aquí siempre existen algunas recomendaciones de buenas prácticas Microsoft Pro es una herramienta muy particular para ciertos temas de gestión de datos que exporta por prueba y error casi siempre para que puedan hacer un reporte de Project a Excel tiene que ser la misma versión ni inferior ni superior voy a probar aquí utilizando una opción de Excel que me diga informe aunque está traducida con esta forma de hora que está acumulado y voy a ver aquí más o menos lo que explicaba hace un momento que es la curva S y detallamos luego qué significa cada una de las líneas y voy a lanzar esto a través de una información que podría ser años pero como es demasiado corto el proyecto voy a trabajarlo por días y esta información quiero que se envíe en una tabla dinámica a Excel vamos a esperar que atrás se genere y esta tabla dinámica comunica los datos que en este momento ha generado Project a un archivo de Excel donde voy a poder cuantificar rágicamente qué tanto es lo que estoy gastando y qué tanto es lo que me estoy demorando según lo planificado ahora pero como había comentado también esta opción de exportar el Excel es una opción que ya está cayendo en desuso porque era la primera opción que se necesitaba originalmente en las versiones 2010 7 y 3 con la llegada de la versión 2013-16 se ha mejorado tremendamente la capacidad de presentación de esta solución que originalmente era obligatoria enviarla hacia Excel siempre demora un poco porque tiene que hacer el pivot y llevarlo a un archivo de Excel como estaba recomendando la única posibilidad de error es que la versión que tenga de Excel sea diferente a dimensión de Project aquí por ejemplo ya me lo lanzó vamos a verificar esto para hacer la primera prueba y en principio si vamos a un tema de explicar cómo funciona esto en realidad lo que hace el sistema en el cerebro ganado es cruzar tres líneas cruzar la línea de valor acumulado cruzarla con valor planeado y con el constante voy a bajar ligeramente el zoom para poder ver mejor la pantalla pero aquí estoy viendo solamente un punto cosas de la herramienta lanza el reporte y lo cuantifica en un trimestre trimestre 2018 como quiero destrayar todo el contenido que he avanzado voy a irme a la hoja de su situación y aquí voy a ver la tabla dinámica que ha generado expando el trimestre 2 y ya que interesante ¿no? en el año de 52 semanas por lo tanto estamos asumiendo que la semana de comienzo del proyecto es semana 23 y la semana 24 continúa ahora voy a regresar al gráfico anterior y lo que voy a ver es esto ahora si observan el gráfico o el diagrama no existe ninguna variación en la posición de las tres líneas ya que no ha habido ningún cambio ni en cronograma ni en el costo de actividad asociada a la manipulación por lo tanto lo que tendría que decirme aquí es que yo estoy cumpliendo las métricas originalmente planificadas a través del costo y el presupuesto que originalmente yo había grabado en línea y esto lo voy a almacenar como una primera prueba de que estoy utilizando en este momento mi primer reporte de curva S generada en el ejemplo vamos a colocar la cara con un nombre vamos a colocarle la primera curva S curva S 1 y dato interesante lo graba en la versión más antigua por compatibilidad lo graba en la versión 2003 modo de compatibilidad perfecto ahora voy a comenzar nuevamente a project y en este momento lo que tengo acá es la presentación que había enviado el archivo a la presentación de Excel pero como estaba comentando es una forma de hacerlo pero sin embargo esta versión implementa una solución mucho más adecuada en representar gráficamente de una manera mucho más objetiva voy a entrar otra vez a informe pero en vez de ir a informe visual voy a trabajar con lo que es costos y voy a entrar a esta opción que dice la obra popular esta opción solamente se encuentra disponible en versión en el 2003 pero 2003 y la información que es un momento lancé aquí aparece pero aparece aún no en un formato muy adecuado ya que en este caso no me está cortando el gráfico en la fecha de estado lo que voy a hacer aquí un poco con conocimiento de Excel es hacer una pequeña o de ficción gráfico Excel voy a editar y voy a colocar la fecha de estado que me había planificado el 17 el 16 de en vez de junio de 2000 o observen que lo mostraje en Microsoft Excel aquí me está dando la misma información ¿correcto? y me está entregando algunos indicadores que voy a escribir en el momento que son el CRTR que significa el costo real del trabajo realizado y el CPTR el costo presupuestado del trabajo realizado son dos métricas tres métricas que hay que utilizar para esto pero voy a bajar un poco más a la parte inferior y también voy a utilizar aquí el procedimiento para que pueda cortar el reporte únicamente en la información que corresponda a la fecha de estado este detalle es el único que vi por conveniente configurar ya que no me permite el gráfico sacarlo directamente desde la pantalla voy a colocarlo acá y ya tengo aquí el valor agregado en la línea está mostrando la variación del costo observen acá variación del costo y del presupuesto está en cero no hay que cambiar y aquí voy a mostrar la información y voy a colocar también la misma data para que se fije el 16 de junio ya está está en uno significa que no tengo ninguna variación en mi índice de rendimiento de programación y mi índice de rendimiento de costo esto sería en inglés el famoso CPI y en inglés sería esto el SPI como no cambié nada en este momento el valor del presupuesto está llevándose en función a cómo se originó y para revisar estos valores que me muestra aquí voy a irme a proyecto informe de proyecto y está listo vamos a ver qué me muestra acá no sé si pueden apreciar que el importe de 83.850 aparece aquí o también aparece en actual entrevista este es el costo estimado al finalizar lo que se conoce en inglés como el BAC correcto por lo tanto me está dando la información exacta de lo que tengo de proyecto asociado para lo que corresponde al análisis que hubo ganado en un proyecto con esta herramienta tan interesante voy a volver nuevamente ahora a la tabla a la tabla anterior voy a irme el diagrama de GAN para poder nuevamente ver la primera versión de lo que habíamos hallado lo que habíamos publicado ahora dato interesante no es únicamente la curva S lo que hace tangible este método sino los indicadores que se arrojan un diagrama de valor acumulado va a arrojar indicadores que son CPI que en español tienen otra métrica si quisiera ver la información desde la pantalla yo no a nivel de gráficos sino a nivel de dato yo tengo en Project lo que se llaman las tablas y voy a ir por un momento a la acción de vista voy a ubicarme en tablas voy a marcar más tablas y voy a buscar el indicador de valor de costo que correspondería en este caso al CPI aplico y voy a mover aquí este control y para los entendidos si el CPI es 1 significa que estoy en lo verificado si el CPI es menos de 1 significa que en este momento tengo un valor por encima del presupuestado y si es un valor mayor de 1 estoy con un valor de superávit en este caso acá está la información es lo que me va a ser diario voy ahora a cambiar a la letra voy a colocar la tabla de la letra nacional que sería el CPI como pueden apreciar está arrojándose la información ya que no ha variado nada nada de la información de costo ni presupuesto entonces como ahora quiero hacer un ajuste para verificar que hay que tener este cuadro con algunas variaciones voy a volver nuevamente a vivir.